Me recuerdan tus ojos Las estrellas del cielo Cuando llega la noche Para mí es un consuelo Un jardín me recuerda Nuestra cita de amor Pero vino tu olvido Destrozando en pedazos A mi fiel corazón Con tu amor y mi vida He luchado bastante He pensado en tu olvido Mas no puedo olvidarte No sé si el destino O otro amor es culpable Solo sé que tú tienes Un recuerdo en el alma Y que es inolvidable Ya va chaparra Con tu amor y mi vida He luchado bastante He pensado en tu olvido Mas no puedo olvidarte No sé si el destino Otro amor es culpable Solo sé que tú tienes Un recuerdo en el alma Y que es inolvidable Solo sé que tú tienes Un recuerdo en el alma Y que es inolvidable 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 Enolvidable 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 Gracias.